Amigos de Ocea Diario, qué gusto saludarlos. La llamada consolidación financiera que mencionó Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de Chivas, ya comenzó a causar estragos. Se confirma la segunda baja del equipo rojiblanco, que es el arquero Rodolfo Cota. Y por lo cual, la nación rojiblanca amanece bastante descontenta y no es para menos. Es un jugador que rindió muchos frutos. Se va con cinco títulos que obtuvo desde que llegó en el Apertura 2015 hasta este momento. Recordemos que Chivas había tenido a Cota a base de renovación de préstamos. Nunca decidió hacerse de sus servicios y menos en este momento, que ya es bien sabido. El rebaño no atraviesa por el mejor momento económico y decide no hacer válida la opción de compra que le hacía Grupo Pachuca. También hay que decir que Matías Almeida incluyó a este arquero entre su lista de peticiones para reforzar al equipo. Quería una de dos que se hiciera lo posible por renovar una vez más su préstamo o que se hicieran de sus servicios definitivamente. Y ninguna de estas dos cosas sucedió. Por otra parte, el tema de Rodolfo Pizarro continúa. No se ha concluido todavía nada, a pesar de que las negociaciones con Rayados iban avanzadas. Bueno, definitivamente el jugador no quiere llegar a la Sultana del Norte. Él prefiere ir al viejo continente. Tiene varias propuestas este jugador en Europa, pero ninguna totalmente formal, como lo mencionó Francisco Gabriel de Anda.